Hola gente linda, ¿cómo están? Muchísimo calor en este verano y para combatir los platos argentinos te trae este jugo de naranjas delicioso es fresco, es natural y además te vamos a dar unos tips para que te salga espectacular acompáñame que te muestro esto es así, esto es a la vieja escuela, vamos a tener un exprimidor de jugos a mano este es el que yo tengo, ustedes pueden hacer con el que tengan y vamos a tener lavadas 5 naranjas dulces para jugo, así le van a pedir a su verdulero de confianza y vamos a exprimirlas por mitades y una vez que exprimimos todas las naranjas, vieron que ahí quedó la pulpa arriba bueno, quedó con algunas semillitas, así que las vamos a sacar vamos a sacar las semillas y vamos a dejar la pulpa y mientras lo hacemos, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube donde vas a encontrar todas las semanas nuevas recetas, fáciles y bien variadas bien, una vez que quitamos todas las semillas, vamos a juntar la pulpa este es uno de los tips que le damos para que tu jugo salga más espeso tenga más textura y no desperdiciemos las vitaminas que esta contiene segundo tip, vamos a exprimir un limón previamente lavado, obvio, lo vamos a cortar y lo vamos a exprimir esto le va a aportar a tu jugo mayor acidez y le va a dar un gustito especial y diferente del jugo tradicional que estamos acostumbrados paso siguiente, vamos a agregar 2 cucharaditas de azúcar o cualquier otro endulzante el que ustedes prefieran, o si prefieren, sin endulzante queda perfecto igual, vamos a mezclarlo con la pulpa y vamos a empezar a agregar hielo mucho hielo, más hielo porque esto sin hielo no va y más con el calor que está haciendo así que vamos a llenar el vaso de hielo y ahora sí vamos a agregar este delicioso jugo de naranja con ese toquecito de limón mezclamos bien para que se integre todo y se enfríe bien el jugo colocamos una rodaja generosa de naranja para que se vea bien quede bien vistoso el vaso y está listo para refrescarte espero que les haya gustado somos Platos Argentinos nos vemos en un próximo video muchas gracias